Se define la Copa SWAT. A primera hora, Argentinos Juniors y Defensor juegan su duelo por el tercer y cuarto puesto. Luego, la gran final. River y Danubio. Broche de oro para un viernes a puro fútbol. Copa SWAT. Argentinos Juniors. Defensor Sporting. River Plate. Danubio. Viernes 19.30 horas en vivo por BTV. Presenta SWAT.